Muy bien, pues el día de hoy estamos aquí con Andrea. Ella es una beneficiaria de Advance Pearl. Acaba de sacar su Advance Pearl y es la primera vez que lo saca, entonces creo que está muy feliz, muy emocionada porque ya por fin está en sus manos y pues va a poder salir del país y volver a entrar de manera legal. Y ahorita ella nos va a contar cómo fue su proceso y pues sí, lo feliz que está, ¿no? Andrea, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, me encuentro bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, primero que nada, siempre les pregunto a nuestros clientes, ¿cómo se enteraron de Dinner Law? ¿De dónde escucharon de nosotros? Yo escuché de ustedes sobre Facebook, to be quite honest, pues social media. Ok. Entonces, nos encontré en Facebook y luego otra vez nos volví a encontrar en Instagram. Ah, súper. Comencé a meterme más para ver qué es lo que ustedes ofrecían, porque como apenas estaba yo informándome bien sobre Advance Pearl, ya fue cuando mejor quise hacer la cita para poder saber un poquito más de información. Ok, eso te iba a preguntar también de que si tú ya sabías qué era Advance Pearl o te dijimos lo que era hasta que viniste a tu consulta. Ah, no. Sabía que Advance Pearl era un beneficio para mí, pero ya cuando ya vine a la consulta, aquí me explicaron bien qué es, qué se necesita, cuáles son los beneficios de Advance Pearl para mi caso mío. Ok. Ok. Tú tienes DACA, ¿verdad? Sí, soy una DACA de Japón. Ok, ok. ¿Y desde hace cuántos años tienes DACA? O hace cuántos años que te trajeron a Estados Unidos? Pues a mí me trajeron a Estados Unidos cuando tenía unos tres años. Cuando abarré DACA tenía 15 años. Hoy ya tengo cinco años, o ya son como unas… Sí, como 10 años teniendo DACA y ya pues sí, como 20 en este país. Y nunca habías ido a México, ¿verdad? O bueno, supongo que eres de México. Sí, sí, soy de México. No, esta sería la primera vez que voy a ir a México. La verdad, para ser honestamente, no sé nada de allá. No sé… No, es diferente cuando miras a México por fotos a que cuando uno ya está ahí. La verdad, es la primera vez que voy a ir. Ay, guau, estoy muy emocionada por ti. Te va a encantar. En persona es mucho, o sea, mucho mejor de lo que te esperas, vas a ver. Y toda esa… Porque a veces, muchas veces, nada más llegan como noticias malas a Estados Unidos y así, pero de verdad que es precioso México. Y la comida va a estar riquísima. Prepárate. Eso es lo que estoy, lo que estoy viendo más en la comida. Y la fiesta también, porque estás… Bueno, tienes mi edad. Bueno, yo tengo 26. Entonces, la fiesta también está muy padre. Muy diferente a como es en Estados Unidos. Bueno, los latinos, a final de cuentas, en Estados Unidos también ponemos ambiente, pero en México sí, nada que ver. Espero que te guste mucho. ¿Y cuándo vas a ir más o menos? ¿Cuándo? Ya que ya te llegó Tatooine's World, ¿cuándo planeas ir? Quiero irme como en… ¿En dos semanas? Ah, ya, luego, luego. Qué padre. Porque como no me dan un big period, so necesito ya comenzar a moverme porque eso es lo que me dijo… Bueno, eso es lo que ustedes me dijeron que sería la mejor opción de agarrar ya el vuelo. Sí, sí tienes que respetar. Solo te dan un tiempo para viajar. ¿Y cuánto tiempo te piensas quedar allá en México? Ah, la verdad, por el trabajo, no sé. Todavía estoy viendo. Por eso quería ver bien las fechas y todo eso para poder meñar bien mi schedule, para poder pedir los días porque sí es un poquito ya… Ahora sí, los días ya están aquí. Sí, pues sí. ¿Y de qué ciudad eres en México? Ah, de Puebla. De Puebla. Ay, qué padre. No, allá la fe está en Chulula, entonces, agárrate. Está más padre que en otros estados. Y, bueno, para toda la gente que nos esté viendo van a decir, bueno, pero ¿qué es Advanced Parole? Medio entiendo, medio no entiendo. Es un permiso que las personas que tienen TPS o DACA, aquí como Andrea, pueden solicitar. Y lo pueden solicitar más de una vez. Andrea, estoy segura que vas a volver a solicitarlo porque tenemos consultores aquí en la firma que lo han sacado hasta por siete veces. Entonces, no hay número límite, lo puedes sacar las veces que quieras. Pero sí es un permiso con el que te podemos ayudar para salir de Estados Unidos e ir a tu país y volver a entrar a Estados Unidos. Y lo bueno de esto, aparte que pues vas a ir a tu país, comes rico, ves a tu gente, etcétera, pues la entrada ya te cuenta como entrada legal. Entonces, después si Andrea se llega a casa con un residente, con un ciudadano o tiene otra forma de arreglar papeles, ya no va a tener que hacer como esta etapa del waiver porque pues ya tiene una entrada legal. Entonces, es un proceso que nos gusta mucho en esta firma y en el que tenemos más de 18 años de experiencia. Y nunca nos han, desde hace como cinco años, nunca nos han negado un caso de estos. Entonces, si hay gente que nos esté viendo, márquenos para pues ayudarles con este caso también. Y ahora, Andrea, ¿estabas nerviosa de contratarnos o qué fue lo que te hizo decir, si voy a confiar en Dino Law, si yo creo que ellos sí me pueden ayudar? El modo de cómo saben explicar las cosas y cómo hacen a la persona entender todo el trámite, cuánto tiempo se va a tardar, no dan esa, ahora sí, esa espinita de que, oh, están como un poco dudosos. Saben lo que están hablando y todo eso. Por eso fue que yo dije, ok, quiero continuar el proceso aquí y en vez de estar buscando otros lugares. Porque ya había ido a otros lugares y no me habían convencido porque no me explicaban bien cómo era el proceso, me cambiaban las fechas y todo eso. Entonces, cuando vine para acá, aquí ustedes fueron un poquito más detallistas y me dijeron las cosas como eran, en vez de darme, ahora sí, como, ¿cómo se dice? En vez de darme el paso. Ah, muy bien, pues qué bueno que confiaste a nosotros, muchas gracias a ti por elegirnos y le voy a dar las felicitaciones a mi equipo, a mis compañeros consultores, entonces. Y fíjate que yo creo que es la experiencia, ¿no? Como hemos ayudado a más de 100 mil inmigrantes por más de 18 años, pues como que sabemos ya cómo explicarle a la gente. El otro día alguien en TikTok me puso, no seas mentirosa, parece que acabas de salir de la primaria, tú nos has ayudado a más de 100 mil inmigrantes y yo. Yo nunca dije que yo personalmente, dije que Dino Law, sí tenemos 18 años de experiencia, pero ya ves que hay gente que le encanta pelear de todo. Pero, pues sí, me da mucho gusto que haya sido una de las más de 100 mil personas que hemos ayudado y pues ahí nos mandas fotos de tu viaje a México. Y otra cosa que te iba a preguntar es como, ¿qué le dirías a toda esa gente que sí viene a su consulta, pero no nos contrata por X o Y o no inicia su proceso, dice que está muy caro, no confía en abogados? ¿Qué consejo le darías a esa gente que sí tiene posibilidades, pero no arregla? Yo les diría que hagan preguntas, que pregunten por cualquier duda. Es mejor preguntarle a la persona que está haciendo la consulta para que así por lo menos puedan agarrar una respuesta. Y si hay algo que les está incomodando, algo como económicamente o algo, es bueno siempre preguntar porque uno nunca sabe cuándo ustedes nos pueden ayudar con otras ramas o nos pueden ayudar con pagos y todo eso, porque sé que ahorita la economía no está buena. Y pues hay mucha gente que tiene miedo y a veces, como dicen, si tienes miedo de algo o una duda es mejor preguntar para poder saber más de cómo ustedes nos pueden ayudar, si me hago entender. Sí, claro. Sí, que no dejes que el miedo te detenga, que al contrario, lo uses como motivación para informarte más, ¿no? Y justamente, obviamente entendemos que el dinero cada vez está más difícil de obtener, por eso tenemos consultas gratis, también por eso tenemos planes de pagos, descuentos. Entonces, pues sí, toda la gente que nos esté viendo que dicen que el dinero es un problema, créanme que cuando tengan su permiso de trabajo, su visa, su Advance Parole, su residencia, va a valer todo la pena, ¿no? Entonces, ya la última preguntita que, bueno, última dos, ¿por qué hiciste esto? O sea, ¿cuál fue la razón verdaderamente por la que decidiste sacar tu Advance Parole? Honestamente, lo quise sacar una porque cuando me enteré que podía irme ahora sí a mi tierra natal, yo quería agarrar como esa conexión porque a mí, personas como yo, y sé que hay muchas personas que tienen DACA que son ahora sí quedados aquí, no somos nacidos aquí, sino nos hemos quedado aquí desde muy pequeños, no sabemos exactamente cómo es nuestra tierra natal. Como vuelvo a repetir, es muy diferente a cuando alguien dice, oh, es que mire fotos, o es que porque esta persona dijo esto y ahí hay todo eso, es muy diferente. Entonces, esos tipos de personas que yo quiero poder oler el aire mexicano, poder pisar la tierra mexicana para saber y tratar de conectar fotos con mis raíces, y otra fue porque tengo mucha familia en México que yo no conozco. Tengo a mis abuelos que la verdad es muy diferente a cuando estás hablando por teléfono, a cuando de verdad lo tienes ahí al lado. Entonces, por esas dos razones fueron las razones por qué quise yo aplicar, más que nada para poder reconectar con mis raíces y pues también conectar con la familia que tenemos allá. Ay, qué bonita respuesta, porque sí, a veces como que, a veces se siente uno como que ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Como que eres mitad gringo, mitad mexicano y luego así. Entonces, pues, qué bueno que te vas allá unos días a reconectar con tu país, ¿no? Y con tu gente. Entonces, nunca has visto a tus abuelos. Bueno, no te acuerdas, pues. No, no te voy a mentir, tengo fotos de cuando estaba, cuando estaba bien pequeña, teniendo dos años, pero miras la foto y luego miras las fotos actualizadas de ahora, los años van pasando y uno no recuerda las caras. Entonces, la verdad, desde esas fechas hasta ahorita nunca he visto a mis abuelos. Ay, me da mucho gusto que sigan aquí con vida, porque luego hablo con gente que ya les llegó y me dicen de que ya no alcancé a mi abuelo, ya no alcancé a mi mamá y así. Y pues, qué bueno que tú ya te vas y alcanzaste a los dos. De verdad, me da mucho gusto. O incluso a los cuatro, no sé si los cuatro los tengas allá todavía. No, más son tres. Sí, el otro ya. Ah, bueno. El otro no puede ser. Qué bueno que a los otros tres, sí. Y ya la última preguntita, Brasil, ¿nos volverías a contratar? Es decir, si pudieras regresar en el tiempo y tú verte a ti misma antes de contratarnos, ¿le darías el consejo a tu yo del pasado de sí contratarnos, de sí pagar lo que pagaste, de sí elegirnos? Sí, yo personalmente sí, porque como yo creo que si yo del pasado hubiera hecho las mismas preguntas que hice ese mismo día, saltarían mis respuestas, mis dudas. Entonces, sí, yo sí diría a mí misma, vale la pena el proceso porque, como lo voy a repetir, ustedes me estaban dando updates, me estaban diciendo todo sobre el caso. Si no se movía nada, ustedes todavía me hablaban y todavía me decían, ya vimos un update y no se ha cambiado nada del update. Entonces, sí, porque yo he escuchado otras historias de otras personas y de otros lugares donde no les dan updates. Entonces, eso es algo que sí estoy un poquito agradecida porque sí me estuvieron actualizando de todo mi proceso. Si cambió o no cambió, pero todavía estaba la actualización ahí. Sí, sí, a nosotros nos gusta, tenemos ciertos, cada 30 días mínimo que no tengamos noticias como tú dices o no se haya movido, siempre les tenemos que marcar porque obviamente sabemos que a veces se nos desesperan o así, entonces obviamente sí queremos comunicarnos con ustedes. Y digo, a mí obviamente nos gustaría que en cuanto ustedes nos contrataran les diéramos su aprobación, ¿no? Pero sabemos que la migra, la oficina de inmigración sí es tardada, pero por lo mismo sí nos gusta como que darles más tranquilidad, ¿no? De que todo está bien, solamente estamos esperando y seguimos en contacto con ustedes. Entonces, pues muchas gracias, Andrea, por contratarnos. Esas eran todas las cosas que te quería preguntar. Nos mandas las fotos con tus abuelos, porfis. A mí me encanta ver las fotos de la gente ya cuando va a su país. ¡Gracias!